Buenos días, a continuación las alumnas de 2ª bachiller de Historia del Arte donde tenemos una charla en la que nos explicaremos sobre la historia de Matarón y su patrimonio histórico y artístico. Como todos sabemos nombrar obras electrónicas de nuestro pueblo, como por ejemplo, ¿sabes alguna alguna? Pero seguro que nos hablará sobre su importancia y sobre lo que estudió en qué año y por eso. Pues a continuación mi compañera Pilar, de la grabada de buscar la continuación, el inicio de la charla. Hola, como bien ha dicho mi compañera Elena, anteriormente la charla está enfocada con el fin de aprender un poco más sobre Matarón, su patrimonio y su patrimonio artístico, así como aprender a valorar los documentos y monumentos que se encuentran en nuestro pueblo. Para ello hemos de reforzarnos a la época plenitónica. ¿Sabéis de algún documento que ha sido probablemente en esta época? No. ¿No? ¿Y sabes? No. ¿No? Bueno, pongo un ejemplo en el Cabezo del Flobo que se encuentra en la Tierra de la Morena, así como también los decimientos arqueológicos encontrados en el Cabezo de los Gavirales que se encuentran en la playa de Bahía, que antecipa la llevada de los Felicios de nuestro municipio. Muestra de ello tenemos dos barcos Felicios encontrados en la Tierra de la Isla. Uno de ellos se consigue en tacto bajo la agua de nuestro municipio, pero el otro fue transportado a Cartagena. ¿Sabéis por qué el barco Felicios está en Cartagena? Y no está en Mazarrón como deberían estar juntos, pues si no habéis encontrado. No, no, no. No, no. Bueno, pues el barco está en Cartagena porque desgraciadamente Mazarrón no tiene ningún museo que pueda envergar dicho monumento, que era de aproximadamente siglo VII, siglo VIII, antes de que. Una pregunta importante, ¿sabéis por qué Mazarrón se llama Mazarrón como actualmente? No. No. No, la verdad es que no está claro. En realidad no se ponen de acuerdo sobre la vista de dicho monumento. Pero algunas lo atribuyen, algunas personas a veces como mata, romana, que significa, se ha traducido al castellano, significa vuelo, puerto de romano. También en otro término, se le conoce como Susana, que es más conocido como Mazarrón. O sea, se traduce mucho. En la época musulmana estuvo caracterizada por un papel muy importante, como en el caso de la industria del cobre. A pesar de todo, a pesar de todo ello, apunta que es una época del centro, ya que la situación política del momento no conducía a ello. Pero sería más tarde el descubrimiento de las minas de alumbre, el cobre que el centro de la industria de Guadalajara, que incluía dos casas, la de los velos y la de los velos. Ambas familias poseían sus estudios morchilobiliarios. Las otras de sus modelos son sus dos iglesias y los judíos, así como también las dos casas fuertes de las que solo hoy en día queda una de las paredes del castillo. Lo que aprecio es el centro de la economía cultural de Guadalajara, antes de ser un municipio y relacionado con la explotación minera de la lucha, única en Europa junto a la Roma. Ahí tenemos los dos escudos, las de los velos, Andrés Benzón, los villanos. Y ahora de paso, mis compañeras, que os explicarán un poco más sobre arte y que encontrarán todas las iglesias y los monumentos que tiene Mazarrón, para aprender a valorarlo y a ver si podemos estudiar un poco más. El castillo europeo, de su institución interna, se sabe por los testimonios escritos dejados por González Simancar, que visitó el castillo en 1903, que tiene diferentes estantes. Rectores de pavimento, puertas con pinceres de caliza elaborada, decoraciones analizadas a base de tubo rojo, elementos decorativos, escalones, construcciones subterráneas y otros detalles que hoy en día desaparecidos o sus conjuntos bajo la tierra. Declarado el bien de intercultural bajo la protección de la declaración genérica del miguelo. Ahora, en el castillo se ha construido un auditorio que se le ha dado el nombre de Marquesa de los Velos. Homenajea a la burguesa Merina Siglonia, que recientemente él fallecía. La torre de Molinete se alza sobre un cerro del sureste del castillo de los Velos, en el término municipal de Mazarrón. Como medida de protección ante los frecuentes ataques de los piratas de Periscos, en la línea de costa de Mazarrón, se levantaron tres torres vigías, que beneficia a sus agendas el desarrollo de sus actividades percieras y agrícolas con la mayor seguridad posible, alentando eso y también las desmarcaciones tiradas. Se trata de una torre de forma circular y está declarada bien de interés cultural.